Música Arranca campañas para presidentes de comunidad, municipales y diputados locales en Tlaxcala. Vecinos de Velasco reciben a Rafael Coca en sus hogares para escuchar su propuesta de trabajo. El candidato por el partido Acción Ciudadana, PAC, Rafael Coca, en reunión con habitantes de Velasco, comentó, quise empezar este toque de puertas y platicar de frente con ustedes porque sé que siempre los dejan hasta el final y eso no es lo correcto. Todos somos iguales y debemos tener el mismo valor, por eso estoy aquí, aseguró Rafael Coca Vásquez, candidato a presidente municipal de Zalostoc durante su primer día de campaña. En su recorrido Coca Vásquez recibió una lista de prioridades que la población requiere para mejorar su calidad de vida, entre las que destacan alumbrado público, colocación de adoquín en sus calles, servicio de internet y una presa de oxidación. Coca Vásquez dijo, de eso se trata esta campaña de retroalimentarnos para enriquecer el trabajo que lleve el desarrollo de nuestro Zalostoc y juntos priorizaremos las necesidades de cada familia. Asimismo en Tocatlán, José del Carmen Hernández Morales inicia campaña con un gran número de personas con la bandera del Partido del Trabajo, PT, donde fueron presentados los integrantes de la planilla como síndico municipal a la maestra María Teresa Bendaño Pérez, donde tuvo participación y se comprometió a vigilar los ingresos financieros y la aplicación de los mismos para un mejor desarrollo y crecimiento del municipio. Tocatlán, firme y de pie, servir al pueblo de Tocatlán, pues quien no vive para servir, no sirve para vivir. Buenas tardes, también todos ustedes. Mi nombre es María Teresa Bendaño Pérez, soy originaria de esta comunidad. En esta ocasión, tengo el gusto de pararme frente a ustedes para participar activamente en la planilla que encabeza nuestro ciudadano José del Carmen Hernández Morales, para quien pudo un fuerte aplauso. Mi postulación como síndico requiere de mucha responsabilidad, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Para mi persona está el dar todo ese esfuerzo, todo ese trabajo y todo ese tiempo necesario para hacerlo bien. Quiero ser esa persona que de llegar a ser favorecida con el voto de todos ustedes, junto con la planilla y principalmente con la persona que encabeza esta planilla, realizaré la procuración y defensa de los intereses municipales, que eso es de suma importancia. ¿Cómo lo quiero hacer? Vigilando los ingresos financieros y la aplicación de los mismos. Dando a conocer mensualmente la cuenta pública al órgano de fiscalización superior. Aportando pruebas de cualquier irregularidad sobre ingresos y egresos municipales. Participando en el control y protección patrimonial. Proponiendo al cabildo medidas reglamentarias y sistemas administrativos sobre adquisición, conservación y control de bienes municipales. Por eso, señores, repito, para que esto se dé con claridad y pueda llegar a ser mis términos, ¿qué tenemos que hacer? ¡Votar por el Partido del Trabajo! En su intervención, José del Carmen Hernández Morales, candidato a presidente municipal de Tocatlán, dijo que él no quiere servirse del pueblo, sino servir al pueblo, ya que una vez ganada la presidencia, será un trabajador para la gente y rendirá cuentas claras porque si así no lo hiciera, renunciará en el primer año de su gestión. ¿El por qué José del Carmen nuevamente está aquí presente? ¿El por qué quiere nuevamente contender hacia la administración de los recursos del municipio de Tocatlán? Hace tres años participé y hoy nuevamente lo vuelvo a hacer. Y pido una disculpa para todas aquellas personas que hace tres años prometí que si no se daba ese proyecto, iba yo a gestionar recursos para los grupos, para la gente que cree en un cambio. Desgraciadamente no se dio y creo que es por demás. Mencionarlo, ustedes saben cuál fue el motivo. Personajes en su momento que quisieron quitar a su servidor de la línea para que tuvieran el camino libre. Afortunadamente y como dijeron en ese tiempo, que se hiciera valer la ley y que todo el peso de la ley cayera sobre esos delincuentes o sobre ese delincuente. Qué bueno, qué bueno que lo mencionaron y qué bueno que existe la ley, porque la ley es clara y su servidor no cometió ningún delito, por ese motivo está aquí. Todos los que participamos en esta ocasión tuvimos que adquirir una carta de no antecedentes penales en la Procuraduría General del Estado. Y nos las otorgaron porque no tenemos ningún problema jurídico. Al mismo tiempo quiero invitarles para el próximo domingo 8 de mayo, que estaremos a dos cuadras adelante, haciendo también un mitin de estos. Vendrá un personaje, un exgobernador, porque ha creído en este proyecto y también nos viene a levantar la mano. Porque no somos un grupo improvisados. No estamos inventando una política, ni estamos inventando unos proyectos que después no se puedan llevar a cabo. De lo que estoy hablando sé dónde hacerlo, dónde tocar, cómo gestionar. Por eso me atrevo a hablar de esto, señoras. No estoy prometiendo algo que no vaya yo a cumplir. Así que ustedes, en sus manos ciudadanas, en sus manos ciudadanos, está el progreso que quieran para este municipio de Tocatlán. Porque el pueblo tendrá el gobierno que el pueblo quiera. Y ya no piensen en ustedes, no piensen en el marido. Piensen en esos pequeños, piensen en sus nietos, en esos hijos. ¿Qué pueblo les queremos dejar? ¿Quiénes queremos ser si queremos seguir recibiendo dádivas que después no las cobran con creces? Que después, en lugar de que nos reciban como ciudadanos, parece que son amos y nosotros los esclavos. Por eso, señores, señoras, yo quiero ser un trabajador para el pueblo de Tocatlán. Y quiero que el pueblo entero de Tocatlán sea mi patrón. Porque al pueblo le rendiré cuentas. Al pueblo lo que es del pueblo. Y juntos, por un cambio y un progreso verdadero, compañeros. Hasta la victoria. Gracias y buenas tardes. Con una caminata por calles principales hasta la colonia Venustiano Carranza, José del Carmen Hernández Morales saludó a los ciudadanos donde se fueron sumando hasta acompañarlo a la colonia donde destacó la construcción de la Casa del Abuelo, una pista con tartán, además de una patrulla dedicada a la colonia que mucha falta le hace. Hay personas que según se hacen llamar maestras de danza y que a hoy quieren ser nuevamente parte de esa planilla. Y que decían hace tres años que no podían vivir y que nunca han vivido del erario público. ¿Por qué a hoy quieren hacerlo nuevamente? Porque hay personas que no quieren dejar ese puesto. Pero no les preocupa gente de la tercera edad como esas personas que estoy viendo y que mi respeto es en verdad para ustedes, señores. En verdad se los digo. ¿Por qué? Porque no les han dado el respeto que realmente se merecen. Porque esas madres de familia, esas madres solteras que necesitan un apoyo de las autoridades y no lo han obtenido. Por esos matrimonios jóvenes que no hayan la forma de cómo salir porque es muy difícil iniciar una vida marital. Pero no se preocupan por ellos. Por eso su servidor nuevamente está aquí, porque propone nuevamente esos uniformes gratis para los hijos que tienen en el kinder, para esos hijos que tienen en la primaria. Por eso mi preocupación es para esos jóvenes estudiantes, para esos padres de familia que no hayan forma de cómo puedan obtener más recursos y sus hijos puedan seguir estudiando. Por eso propongo en este lugar que de llegar a administrar los recursos del municipio donaré y dotaré de becas a esos jóvenes estudiantes del nivel medio superior y de una licenciatura con apoyos económicos en forma de beca. Y lo digo porque lo puedo hacer. Sé cómo hacerlo, señores. Tengo la experiencia, tengo la responsabilidad y sobre todo la preparación para poder administrar esos recursos. Por eso hoy quiero administrar estos recursos del municipio para estar al día con esas personas de la tercera edad que hace varios años, del 2005 al 2008, que tuve también la oportunidad de ser primer regidor y en su momento cubrí también un interinato. Aquí dejé donado un carro, un neón gris, para estas personas, para las personas de la tercera edad que las trasladaran de aquí al centro siquiera para recoger lo que el gobierno federal les apoya. Desgraciadamente ahora ya no cuentan con esa unidad porque la han acabado. No sé dónde quedó. Por eso, señores de la colonia, hago aquí exclusivamente un compromiso de que si yo llevo a administrar esos recursos, no nada más habrá seguridad, sino también contarán con una unidad de traslado. También me comprometo con esos jóvenes de la tercera edad a que gestionaré junto con el comisariado ejidal y los ejidatarios para que nos donen un pedazo de ese terreno que está ahí en las bodegas y ahí pretendo construir una casa del abuelo. Una casa donde puedan convivir ustedes, donde puedan pasar un rato ameno. Donde puedan todavía jugar cartas, donde puedan cantar, donde puedan bailar, porque ustedes no están viejos. Es la edad la que nos reclama el tiempo. Muchas veces decimos, ya estoy anciano, ya no me aguanto. No es cierto. Dicen que todo por servir se acaba. Y, señores, ustedes han servido mucho, tanto a esta comunidad como han servido también al pueblo entero de Tocatlán. Hace tres años propuse ese campo deportivo que empastaron en esta ocasión y que no le han dado el uso necesario. ¿Por qué? Porque no fue la forma de hacerlo. A pesar de que tienen gente ahí con la profesión, no sabe qué significa esa profesión. Por eso vuelvo a proponer ese campo deportivo y una pista de tartán, pero de calidad, no nada más en el pensamiento. Son propuestas de trabajo que traigo y que sé que lo voy a hacer. Asimismo, también gestionaré taquetes de vivienda, pies de casa para esas madres solteras, para esos matrimonios jóvenes, para esos jóvenes de la tercera edad, que muchas veces por heredar a los hijos, y a veces somos tan ingratos, que los vamos sacando poco a poco y cuando quedan en la puerta, solamente les damos la patada y quedan descubiertos. Por eso hago ese compromiso de llegar a ser el representante del municipio, gestionaré obra pública y la seguridad también. Así como lo dijo el señor Alberto, y lo digo públicamente, señor Alberto, contarás con ese respaldo de la propuesta que acabas de decir y hacer con esta gente de esta comunidad, que contarás con una patrulla, contarás con la policía y contarán con la seguridad pública necesaria para esta comunidad de Tocatrán. Porque la colonia no puede estar abandonada. La colonia no nada más puede ser buscada de sus ciudadanos en tiempos de que necesitamos voto y cuando nos los dan, nos olvidamos de esta comunidad. Asimismo hago compromiso de que el 10% del recurso que llega al municipio será otorgado a esta comunidad. Porque solamente para que realmente haya un cambio y un progreso verdadero, señores, necesitamos estar todos juntos. Porque Tocatrán aún está firme y de pie. Tocatrán está esperando que se le rescate de las garras de esos malos servidores públicos. En ustedes está el cambio. Por otro lado, el candidato a diputado local por el Distrito 3, con cabecera en Salostoc, Jorge García Luna, arranca campaña en Terrenate, en la comunidad de Cortesco, donde apoyó con una silla de ruedas a una persona con discapacidad que mucha falta le hace. Y así como este apoyo a muchos les hace falta, es por eso que una vez estando en el Congreso, gestionaré más apoyos de salud para todos aquellos que más lo necesitan, comentó. Ahorita llegando, me encontraba a un amigo que me aborda y me dice, ¿sabes qué, don Jorge? Es que yo padezco de insuficiencia renal. Pero aquí estoy contigo porque venimos y sabemos de tu proyecto y de tu propuesta. Y quiero decirles que una de mis propuestas que vamos a llevar primeramente Dios al Congreso del Estado y que la vamos a concretar, es precisamente para beneficiar a toda esta gente de bajos recursos económicos. Sabemos, sabemos perfectamente que los que tienen posibilidades, profesores, funcionarios del gobierno estatal, federal, etcétera, obreros, tienen ese sistema del Issste, tienen el sistema del Seguro Social. Y para ellos, todas las enfermedades que existan para las personas, les apoyan estas instituciones. Pero para nosotros, como personas de bajos recursos económicos, señoras y señores, únicamente tenemos lo que es el Seguro Popular. Y desgraciadamente, cuando padecemos enfermedades, enfermedades delicadas y fuertes, como es esa insuficiencia renal, como es esa leucemia, como es ese cáncer, como son esos problemas ortopédicos, señoras y señores, es esa donde lamentamos mucho y queremos ese respaldo, porque el Seguro Popular no nos cubre absolutamente ninguna de esas enfermedades, ni mucho menos medicamentos, ni estudios clínicos. Es ahí donde mi gente y los ciudadanos están buscando esa alternativa. Y es ahí, es ahí donde su servidor, Jorge García Luna, va a ir a trabajar con los diputados federales, para que Tlaxcala pueda tener la cobertura y pueda tener ese respaldo en el catálogo del Seguro Popular y pueda apoyar a las personas con estas enfermedades tan delicadas y tan difíciles. Posteriormente, se dirigió a la comunidad de los Ameles, donde se comprometió a trabajar junto al presidente municipal para hacerles llegar el agua potable y que les suministre al 100% y no sufran por este vital líquido. Hace falta que gente verdaderamente sienta cómo acarrean el agua desde el Hawái para poder llevarla cuando no tienen en su cisterna. Y eso, aquí los Ameles lo están viviendo, señores. Por eso, qué bueno que está aquí mi amigo Ernesto y le pido desde este momento que hagamos un compromiso de aquí de los Ameles. Que de una o de otra manera se logre en la próxima administración que los Ameles tengan ese suministro de agua potable al 100%. Que sea algo comprometido tanto del próximo presidente municipal como de su servidor como diputado en la próxima legislatura. Señores, muchas gracias y les pido un favor. Vayamos con los amigos, vayamos con los compadres, vayamos pueblo en pueblo y decirles que tenemos un proyecto político y legislativo muy sólido y muy concreto porque sabemos lo que estamos diciendo y porque sabemos cómo hacerlo. Vamos a ganar esta próxima elección. ¡Viva el Partido Socialista, señores! ¡Viva! ¡Viva el Terrenate! ¡Viva! ¡Viva los Ameles, señores! ¡Viva! ¡Viva los Ameles! ¡Viva! ¡Viva los Ameles! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los Ameles! ¡Viva los Ameles! ¡Viva! ¡Viva los Ameles! ¡Viva los Ameles! ¡Viva los Ameles! ¡Viva los Ameles! Soy tu amigo Saúl Martínez, gracias por permitirme entrar hasta sus hogares. ¡Viva los Ameles!